Desde hoy hasta el 9 de septiembre el CURSAL acoge la Conferencia Internacional sobre la Aceleración de Partículas, un evento que ha reunido en la capital guipuzcuana a unos 1.200 científicos expertos en esta materia. Además de conferencias y ponencias, este congreso IPAC 2011 incluye dos jornadas especiales dedicadas por una parte a la industria de la ciencia española y sus avances y por otra parte el papel de las mujeres en el ámbito científico. Gracias.